Buenos días, hoy es 31 de julio. Meditamos el Evangelio de Mateo capítulo 13, del 44 al 46. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo a la multitud, El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El Reino de los Cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor La buena noticia de este día es que el Reino de Dios, Jesús mismo, está aquí entre nosotros. Y vale mucho la pena encontrarlo, jugarse la vida totalmente por Él. Comprometernos en esa gran tarea de buscar, de buscar, de tener un corazón inquieto, un corazón audaz. Y jugarse la vida por Él, estoy más que convencido de eso, jugarme la vida por Él. Muchas veces permitimos que el sueño de este mundo, el cansancio de este mundo, la comodidad de este mundo, nos duerme. El mundo nos propone y nos ofrece otras búsquedas, otras alegrías. El mundo nos propone interés, placer. El mundo nos propone otras cosas totalmente opuestas al Reino de Dios. Y creo que vale la pena hoy de que si hemos tenido esa gracia de encontrarlo, podamos tener esa gracia también de contagiar, de irradiar, la alegría de ese encuentro con Jesús y su Reino. Pudiésemos en este día hacer dos preguntas, reflexionar hacia nosotros mismos. Estoy haciendo un gran esfuerzo por buscar a Jesús, a su Reino. O quizás de pronto me encuentre acomodado en la vida de este mundo. Y si hablamos de la alegría, del gozo, eso caracteriza a mi vida, eso se ha vuelto contagioso para proyectarlo hacia los demás. Que todo aquel que me vea se siente enamorado, atraído por ese ejemplo de vida cristiana. Al terminar esta meditación, le pido al Señor que nos siga llamando, que nos siga hablando. Sigue Señor fascinándonos con tu cruz, con tu voz, con tu vida. Ayúdame Señor a jugarme la vida por ti. Enséñame Señor a construir tu Reino. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Feliz día. Un abrazo.